Liga de Amas de Casa presenta Cuidemos la familia Conduce Irma Muslera Buenas tardes queridos oyentes Damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa Quiero mandarles en el día de hoy Un gran abrazo a todo el periodismo No voy a decir Quién es el bueno, quién es el malo Ya el hecho de ser periodista a todos nos ha costado Lo digo como lo que soy Sí, yo también soy periodista Lo transité desde otro lugar Haciendo comunicación Cuando todavía había que llevar una gacetilla A los medios para su publicación Y bueno, fui transitándose lo que es el trabajo Y sí, en el camino hay como en todos los caminos En el ser humano hay buenos, malos Unos que lo hacen por interés Otros que lo hacen por vocación Bueno, eso se lo dijo para el que quiera hacer las críticas Queridos amigos periodistas Desde acá, desde la Liga de Amas de Casa Le mandamos un gran abrazo Y fuerza y adelante Nosotros desde la Liga de Amas de Casa Les deseamos salud, trabajo Y les pedimos que sobre todas las cosas Antes de emitir alguna opinión Que piensen en el país En la patria En la República Argentina En Coto Trabajamos cada día para brindarte variedad Calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina Que crece pensando en su país Coto, yo te conozco Bueno, tengo acá un placer A presentar acá a mi querida amiga Marta Fornichela Sí, Marta Fornichela Aparte de estar en la Liga de Amas de Casa De ser la presidenta Del Partido de la Costa Nos conocemos hace años Somos amigas Yo la admiro porque trabaja muchísimo Es incansable Lo he ido Ahí a verla Antes de la pandemia Como la quiere todo Ahí en San Clemente Hemos estado Y bueno Veo la forma de ser de ella La bondad con que trata todos Marta, adelante Te felicito Y feliz día para vos también La Liga en Acción Manteniendo vivo nuestro compromiso De construir un país mejor Bueno, estamos con Marta Fornichela De la Regional de la Liga Del Partido de la Costa ¿Cómo estás, Marta? Hola, ¿qué tal? Facundo, muy buenos días Muy bien Acá en el Partido de la Costa En los 96 kilómetros Que abarca nuestro Partido de la Costa Y trabajando a pesar del frío Bueno, bien Bien, la Liga siempre ahí En movimiento Proponiendo Haciendo y gestando Contame un poco en qué andan Con este regreso a la normalidad Cada vez más creciente ¿Con qué actividades andan? Bueno, hemos comenzado hace dos meses Con los talleres presenciales Los talleres son talleres de arte Dibujo, pintura Telar, macramés Hestería ecológica Apoyo escolar Primario, secundario Inglés También primario y secundario Y también Estamos también con huerta Esto lo implementamos este año Este, no solamente entregar la semilla Que nos entrega el INTI Sino también este Enseñarle a la gente Que puede tener un balcón en su casa Y puede plantar Y obtener Por ejemplo Desde calabaza Tomates Tomates cherry Albahaca Realmente la huerta Nos da mucha satisfacción También porque Tenemos los niños Que los niños Vienen los sábados Al taller de cocina Y están recontentos Ellos y su familia Porque aprenden Elaboran Con esto también Implementamos un poquito La lectoescritura Porque ellos Deben leer la receta Deben escribir Deben tener en cuenta Lo que es Medio kilo Que significa Cien gramos O sea que Pensamos que Desde la liga Podemos Dar una Una pequeña manito En lo que sea El apoyo escolar Está buenísimo Digamos Es el conocimiento Más útil Digamos Aplicado A hacer algo concreto Está buenísimo El programa que me contás Sí Esa es la idea Y después me contás Que para adultos Tienen un montón De talleres de arte Que intuyo Que algunos también Tienen ahí Como una punta De salida laboral ¿No? Bueno Esa es la idea También O sea Talleres de arte Y algo más Surgió En Cava En nuestro Querido barrio Que nosotros decíamos Con nuestra querida Alita La República De Mataderos Porque soy de allá Ah mira Nací en Mataderos Fuimos a la escuela Con Con Cecilia Con Cecilia Lázaro Y nos hemos criado Y con unas mamás Re fuertes Como decíamos ¿No? ¿Sos hincha de Chicago También? Y sí Tengo que tener Mi corazón La llevás en el corazón Muy bien Y sí Totalmente Bueno Y este Bueno Talleres de arte Y algo más Surgió En el año 1975 O sea que cumplimos 47 años Con talleres Vivenciales Económicos Para la comunidad Y como vos dijiste Sí Aquí en el Partido De la Costa Necesitamos Elaborar Los productos En el invierno Sí Para En la temporada Poder ofrecerle Al turista Claro, claro Si ustedes tienen Como esa lógica Durante todo el año Trabajan para el verano Totalmente Exacto Acá las chicas Están haciendo Pulseras en macramé Están engarzando Piedras Avalorios Están haciendo Bueno Ahora por ejemplo Están haciendo gorros Pantuflas Y polainas Que es para Vender ahora La temporada Pero como yo les decía Tengan también en cuenta Que capaz que acá En verano También hay días de fríos Y bueno Y el turista Se olvida El gorrito O sea que está La oportunidad De poder venderlo Doy fe Doy fe Porque me pasa seguido Borro Paragua Abrigo Uno piensa que va Al verano absoluto Y no es así La costa argentina Es muy cambiante Tú lo has dicho Facundo Así es Así que bueno Y lindo Un lindo grupo De No solamente mujeres Esto es lo que siempre Le decimos Es una familia Sí Por ejemplo Tenemos un Mini telar Este Que no lo podíamos Conseguir Y teníamos el original Y gracias Los hombres Los abuelos La tercera edad Está incluida La tercera edad La tercera edad Tenemos taller Para la memoria Hoy en día El adulto mayor No es el adulto mayor Que teníamos en nuestra época Nuestros abuelos Hoy tenemos un adulto mayor Que maneja todo esto De internet Que está en las redes sociales Realmente es fantástico Porque tenés que verlos Como ellos Por ejemplo Pueden hacer un flyer Pueden hacer un video Mirá Bueno bien Está buenísimo Que la liga Se vaya allornando Esto como decir Bueno A la tecnología Y también a los cambios Porque Hay muchas amas de casa Que también Habrá muchos varones Que son amos de casa Y está bueno eso Que aporten a la crianza Que aporten Las tareas domésticas En la planificación De la economía familiar Así que buenísimo Si acá El partido de la costa Tenemos un gran potencial De adultos mayores Porque Al jubilarse Optan por venir a la costa A estar más tranquilo Al decir Quiero cumplir ese sueño De levantarme a la mañana Y caminar por la orilla del mar Claro Eso me da muchas veces Mi idea Bueno Son tres horitas Este Facu Y te podés venir Sí No queda tan lejos Acá tenés un espacio En casa Para estar también Cuando quieras venir Bueno Mira Mañana tenemos Un día importante Eso te iba a preguntar El quince de mayo El quince de mayo Es el día internacional De la familia Sí Y bueno Y bueno Mañana Vamos a agazajar Y a entregar Reconocimientos A matrimonios De más De veinticinco años De casados Mira vos Qué bien Y bueno Son los dueños Son los dueños De churros San Clemente Ah mira vos Carlos tiene Ochenta y cuatro años Se levanta a las tres y media De la mañana Para las cuatro Ya estar En la cuadra En la cuadra Que se le llama Digamos en la panadería Donde tiene la churrería Este Para ir preparando La masa Para tener Ya preparado Para la mañana Tempranito Que los muchachos Que vienen en la temporada Que ves en la playa Viste Que dicen churros Bueno Tengan la mercadería Para vender Exactamente Y es un ejemplo Un ejemplo La verdad que sí La verdad que ponerle Esa garra Esa edad Que la verdad Que es admirable Mañana vamos A agazajar Y a reconocer A veinte matrimonios Que realmente Todos tienen Sus historias De vida Sus idas Y venidas También Porque muchos Nos han dicho Hemos tenido Nuestros desencuentros La vida Seguimos juntos Exactamente En la vida Y cómo se sostuvieron Y cuando uno se cae Sostiene al otro Y así es Así somos Las familias También de la Liga De Amas de Casa Bueno Les mandamos Un abrazo enorme Desde acá Desde Capital De la sede central De parte de Bueno De mi parte Y de Irma Especialmente Y esperemos Que tengan Un muy lindo evento Muchísimas gracias También vamos A tener números Artísticos O sea Es lo que decimos Esto es Esto es Una colaboración De todo un pueblo De todo un pueblo Bueno Marta No te robo más tiempo Porque sé que hoy Tenés un día Copado Y a las corridas Te agradezco mucho Por la entrevista Y que tengas una linda tarde Muy amable Muy amable Facundo Saludo a todas las regionales Saludo a nuestra queridísima Irma Y a seguir adelante Bueno Continuando con el programa del día de hoy Tengo el gusto De presentar Al licenciado Damian Ligman Él pertenece A la fundación Dispar Una fundación Que trabaja Con inclusión laboral Con gente De discapacidad Intelectual Nadie mejor que él Nos va a explicar Cómo Cuando nació Qué es lo que están haciendo Lo escuchamos Este Licenciado Noticias que vale la pena contar Estamos Hoy Con el director ejecutivo De la fundación Dispar ¿Sí? Damian Ligman Y bueno Lo invitamos un poco Para que nos cuente A ver Cuál es el trabajo Que hace La fundación Sí Ellos trabajan Con la problemática De discapacidad Hola Damian ¿Cómo estás? Hola Facundo ¿Cómo estás? Gracias por la invitación No, por favor La verdad que Bueno Ahí estuve viendo la página web Y me parece excelente Y buenísimo El trabajo que hace Pero bueno Vos lo vas a poder contar Mejor que yo Bueno Nos invitamos también A todos los oyentes A nuestra página web Que es www.fundaciondiscar.org.ar ¿Sí? Para que puedan ver Cuáles son nuestras acciones Para mejorar la calidad de vida De las personas Con discapacidad intelectual Sí Vi ahí que Bueno Que Estuve viendo un poco En la parte de que hacemos Está muy interesante Esta cuestión De que ustedes Trabajan Tanto con las personas Como Lo que me parece interesante Esta parte de capacitación De instituciones Y de empresas Para trabajar un poco En la inclusión ¿No? Que creo que es Como el gran tema ¿No? El cambio cultural El cambio mental Sí Nuestro gran objetivo Es poder ser puente Entre las personas Con discapacidad Y todo lo que tiene que ver Con los profesionales De formación Y las empresas Para que puedan acceder A mejorar su calidad de vida En todos sus ámbitos ¿No? El primer área De talleres y cursos Donde pueden realizar Diferentes actividades De radio Televisión Música Deportes Algunos Teatro Tenemos tallar De lectoescritura Transición a la vida adulta Hay un montón Es cuestión de ingresar A la página Y verla Y después nosotros Tenemos un área De formación laboral Que es un curso Que se realiza De un año Donde los jóvenes Bueno Tienen una admisión Donde ahí se hace Una evaluación Y se ve cuáles son Las habilidades que traen Cuáles son las que hay que reforzar Cuáles son las que tienen que adquirir Para luego ingresar Una base de datos Que les va a dar la posibilidad En cuanto tengamos Ofertas laborales De ingresar Al mercado laboral competitivo En igualdad de condición Del resto de las personas A través de alianzas Que nosotros hacemos Con empresas Y la tercera pata Que nosotros tenemos Es La parte De empleo con apoyo Tenemos un equipo De trabajo Que acompañan A los jóvenes Que están insertos En las empresas Durante toda la jornada De vida laboral Para que puedan Desarrollar Algún tipo de seguimiento Por así llamarlo Que eso les sirve Tanto a la familia Al joven Como a la empresa Para que puedan Obviamente tener Una buena vida laboral Y en este momento Nosotros incluso Estamos teniendo Jubilados Después de muchos años De trabajo Imagínate que estamos Acompañando Un sueño El primero es El ingreso al trabajar Y el segundo Tiene que ver Con el proceso De jubilación Algo que nos Enorgullece muchísimo Porque como institución Muchas veces Nosotros tenemos Que poder dar Muchas respuestas En este acompañamiento En esta tutoría ¿No? Cómo brindamos Apoyos Con qué herramientas Y cada herramienta Facundo Está hecha la carta ¿No? Porque cada persona Con discapacidad Y sin discapacidad También tiene Diferentes necesidades De apoyo Exactamente Entonces Bueno Ese es el fin Yo creo que Discar es un puente Es un puente Entre las empresas Entre las personas Entre las familias Y es un lugar Donde te permite soñar Te permite soñar Desde el punto de vista Que las personas Que ven acá Hacen un taller De teatro Después tienen La oportunidad De estar Por ejemplo En un programa De televisión En una película Tienen la oportunidad De hacer Dentro de sus proyectos Audiovisuales La participación En un cortometraje Los que hacen Un taller De lectoescritura Están escribiendo Un libro Digamos Eso es una gran diferencia Con otras organizaciones Donde Está muy bien Hacer otro tipo De formación Pero nosotros Intentamos De profesionalizar Siempre Esos talleres Y que logren Una verdadera inserción En el mercado laboral Competitivo Sí, sí Darle las herramientas Como para que la integración Sea efectiva Es todo un tema Y lo que siempre es un tema Con el tema de la discapacidad Es la educación Del otro Imagino que hubiera sido Una batalla Ustedes están desde 1991 ¿Trabajando? Exactamente Victoria Yo creo que es nuestra socia Nuestra socia Nuestra presidente honoraria Es una gran socia Porque hoy Nos está colaborando Desde España A manejar las redes Hace cuatro años Que estuvo Haciendo un proceso De sucesión Para que ella Pueda dejar Digamos Esta actividad Que tanto tiempo Le llevó Y que gracias a ella Hay un montón De jóvenes Que pudieron cumplir Sus sueños Y hoy estamos En un proceso De reorganización Institucional Ya sin ella Tan presente Que obviamente Sigue con la misma visión Con la misma visión Y con los mismos valores Que ella nos transmitió A nosotros Para tener esta mirada Sobre las personas Con discapacidad Sí, sí, sí Sí, imagino que hubiera sido Tuve un recorrido Para ella Que arrancó allá Estamos hablando de 1991 Que son 30 años Otra mirada De la discapacidad Todo por hacer ¿No? Desde lo legal Desde lo institucional Desde los procesos ¿No? Desde el lenguaje También Desde cómo vos te posicionás Si te fijás Una de las primeras cosas Que yo te dije Es que Trabajamos con jóvenes Y adultos Y muchas veces Cuando uno se encuentra Con familiares O las mismas personas Con discapacidad No se ven de esa manera Y muchos dicen Bueno, los chicos ¿No? Vas a escuchar Diciendo esto De algunas personas Bueno, un chico ¿Qué tipo de responsabilidades Tiene? Acotadas Sí ¿No? En el mejor de los casos Las familias trabajan La responsabilidad Del espacio De un chico Que pueda No sé Ordenar su cuarto Tener No sé Algún tipo de orden ¿No? Colaborar en algo Pero responsabilidad real Los chicos No tienen ¿Sí? Esa correcidad Cuando nosotros queremos Incorporar Jóvenes y adultos En el mercado competitivo Primero tenemos que romper Esa barrera Que es la mental ¿No? De la familia De la persona Para después Ir a las empresas Y nosotros lo que hacemos es Hoy gracias al gran laburo Que hizo Vicky Obviamente Y todos los profesionales Que hacen discap ¿No? Porque Vicky sola no No está Claro Exactamente El equipo de trabajo De la fundación Es contar Contar la trayectoria Contar nuestros proyectos Nuestros fracasos Cómo fuimos aprendiendo También Sallo y error ¿No? Sí, sí, sí Esa es la idea ¿No? De poder seguir con este legado Y seguir innovando Y generando nuevos proyectos Sí, sí Me pareció Un poco Lo que vos comentaste En la charla Me pareció Como muy original Muchas propuestas Estuve también de ahí Viendo las propuestas De Team Building Que siempre son actividades Que son súper interesantes Y bueno Esta cuestión también Desde ahí Del cruce ¿No? Y el trabajo Son actividades Que son muy enriquecedoras Esas Sí, para las empresas Más que nada Imaginate que una empresa Que contrata un Team Building De la fundación Tiene la oportunidad De brindarle a sus colaboradores O empleados Depende de qué lugar Cómo lo llaman Esta forma De poder interactuar Con personas Que les enseñen Desde otro lugar Nosotros tenemos Uno de los Team Building Que lo llamamos así Muy coloquialmente Como un Master Chef Donde nuestros jóvenes Que están egresados Del diado Nosotros tenemos Un convenio Con el Instituto De Gastronomía Donde ellos Les enseñan Cómo cocinar Y cuando vos ves Ese proceso Y ves cómo Les enseñan Y las personas Por lo general No están acostumbradas A este tipo de trato Porque están al servicio Son alumnos Digamos De alguna forma En ese espacio Por ese rato De los jóvenes Con discapacidad Con los que trabajamos Y ahí también Vas rompiendo paradigmas Que ese también Es nuestro gran motivador social ¿No? Sí, desde la acción Y no tanto del discurso Eso que es importante Vos lo que venís diciendo Es romper paradigmas Desde la acción No tanto del discurso Total Acá le ponemos Todos el cuerpo Todos Todo el tiempo Todo el cuerpo El alma El corazón Porque como yo le digo Muchas veces A las empresas Que a veces tienen miedo Atrás miedo De cada palabra En este mismo momento Tengo más de 200 familias Bueno la ves Pero tengo la responsabilidad De poder En cada encuentro Generar algún tipo de cambio Para poder Lograr ser ese puente Que necesitan Los jóvenes Con discapacidad Para lograr oportunidades Porque lo que nosotros Somos Es un espacio De oportunidades Oportunidades de soñar Oportunidades de trabajar Oportunidades de capacitarte Oportunidades de que Si querés Estudiar algo Tengas ese acceso En igualdad de condiciones Que el resto Eso es discap Un espacio de oportunidades Está clarísimo Bueno Demián Espectacular la entrevista La verdad que Me encanta el trabajo que hacen Por eso los invitamos Un poco para difundirlo Repetime de vuelta A la página web Y contame si hay alguna forma De que la gente pueda ayudar Donando Acercándose En nuestra página web Tenés la parte Donde dice Donar Y hay diferentes formas De colaborar Se puede colaborar Con algún taller Se puede colaborar Con algún proyecto Necesitamos también Mucha gente voluntaria Que se acerque a poder colaborar Eso también No todo es dinero Y nosotros lo sabemos Perfectamente Empresas Quizás alguien nos está Escuchando Tengo la empresa De alguien Que por ahí Tiene un local gastronómico Y quiere una persona Que sea Responsable Y formada En eso Piensen en personas Con discapacidad intelectual Comuníquense con Discar Que seguramente Nosotros podamos Darles la mejor asesoría Para que ustedes Puedan tener éxito En esa inclusión No tengan miedo Tenemos muchísima experiencia Seguramente nos va a ir bien Bueno, entonces ya saben Acceder ahí a FundacionDiscar.org.ar Y ahí está toda la información Así que bueno Demián Muchas gracias Por la entrevista Súper completa Y buenísimo El laburo que hacen Gracias Facundo Gracias a todos los oyentes Esperemos poder tener Varios contactos con ustedes En tiempos En donde las redes Están repletas De gente a la que Le sale bien todo Que canta Que baila Que cocina Nosotros también Queremos bancar A los que no A los que se mandan A hacer algo Y les sale Horrible Porque aunque pueda Fallar Lo importante Es seguir intentándolo Y nosotros estamos ahí Para darte Todo lo necesario Para que lo sigas haciendo O una alternativa Que te salve Porque si falla Tenés un disco cerca Disco ¿Qué necesitas? En todos los supermercados Bea del país Vas a poder encontrar Los productos Bea Bueno, ya acá Sobre el final del programa Le quiero mandar Una felicitación Porque el día Día 10 fue el día De la Cruz Roja Argentina En el mundo La Cruz Roja Es reconocida Por todas las cosas Que hace No tan solo En los países Desarrollados Del primer mundo Sino En esos países Olvidados Y bueno, me despido Y bueno, me despido Otras cosas Que también Que también estén unidos Pensando en la República Argentina Viva la patria Y unidos